Ya saben, estamos aquí, ya son muchos aquí No se hablan, no se lo vayan, no se lo vayan, no se lo vayan ¡Ven, dos, uno, ¡ven, dos! Me siento como siempre, en ese momento yo perseveraré Si no puedes hacerse yo me recuperaré La batalla de quien me la ganaste, me aplastaste Pero en serio que a ti no, yo no vengaré Si ves, como vengo y me muestro en mi red Tú no puedes jugar a la final, tú mueres el rey Tu fuente es la suerte, te mando a la mate Te mueres como siempre, en el muerto de mi madre Tras ese delirio que rapea como un solo Y yo siempre te digo que el ritmo siempre controla Tú no puedes hacer esta mierda, bobosita Deja que es pobre, venganza el solo Yo te mando a suerte, preso en el chico Yo como yo lo hago en esta rumba Desde que no entiendes, se pende Y tú estás muerto, solo vengas con el sol en tu rumba ¡Ven, dos, uno, ¡ven, dos! ¡Ven, dos, uno, ¡ven, dos, uno! ¡Ven, dos, uno, ¡ven, dos, uno! Tú la pelas así como un canso Mientras tanto lo dejo a él, te dejo el rey Conmigo no puedes ni un serio, estás muy escaso Me he conseguido, tic, viejo, bobazo Hace tiempo que tú no ganas ni una competencia nacional Hoy día en este sistema rebazo ¡Ven, dos, tres, uno, ¡ven, dos, uno! ¿Qué tal, dos, uno? Ay, miga, ya avanzo, yo soy el manzo y tú eres quien lo mira. Todos los demás, donde el bombo y paja, yo llegando a la verdad que no tienes ventaja. Yo soy un peto, sino que te escribo un viejo, y ese es el que representa. Ay, representa en serio, ñaño. Durante representa vida, temando como el ermitaño. Es que este tonto no es ganso, es mi pago, hasta para oler a sus fines de año. A veces como ya lo que muestra, no entiende. Mira cómo ya la gente está, solo el que no puedes hacer con esta mente maquiavélica, te viene señalmente maestra. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ay, tía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!